Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, Deme unito, deme otroito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, Deme unito, deme otroito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, Deme unito, deme otroito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es tu olor, Estoy chumado y que caray, ya voy entrando en gol. Todas las noches pasaré, junto a mi lóndar con amor, Y es que mañana lloraré, y soledad y que marmor, Estoy chumado y que marmor, ya voy entrando en gol. ¡Gracias! 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 Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es tu olor, Estoy chumado y que caray.